Hola, buenos días, soy bienvenidos a vuestro canal de noticias de confianza. Hoy os hablaremos sobre lo que está pasando en la actualidad en el planeta Tierra. Por eso aquí vamos a tener que hablar de un problema que actualmente se ve mucho, y seguro que conoceréis, el calentamiento global. Para ello vamos a pasaros con mi compañera. Bueno, nos encontramos aquí en una localidad navarra. Esta está llena de basura y muy contaminada, y los vecinos están cansados. Ha habido ya muchas recogidas, pero el ayuntamiento sigue sin alternado para remediarlo. Esto es algo muy común últimamente, y es una de las grandes cosas por las que la contaminación está aumentando exponencialmente. Aunque si no es muy lejos, ya está pasando en algunos países, y hay que tomar alguna decisión ya. A ver, sí puedo pasarme la conexión. Nos encontramos actualmente a 41 grados. Ha habido muchos golpes de calor. Si la situación sigue así, los vecinos están caminando a mudarse. Es que las temperaturas últimamente también siempre van en el extremo. Hablando de temperaturas extremas, os paso con mi compañero Eric para que os hable un poco más. Mi compañero, ha estado lloviendo frecuentemente durante varios días. Han llevado a varias personas al hospital gracias al granizo. Como si llegamos así, el planeta que tanto nos gusta y en el que habitamos va a desaparecer, y todas nuestras vidas se acabarán. Es más fácil de lo que parece acabar con todo esto, si lo hacemos con las manos unidas. Gracias. 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 Gracias.